Colombia es un país como todos los países del mundo con su propia identidad, con su carácter y por supuesto que tiene aspectos inmensos en todos los ámbitos No, no, no hay que ser fan, no, yo ni lo amo, no soy fan, no hay que ser fan, hay que admirar las cosas y disfrutarlas y compartirlas y pasarlas para afuera, no hay que ser fan de nada y tener el respeto a nadie No hay que dar los consejos a nadie, hay que ganarse la vida, eso primero se trata del mundo ¿Cómo te reinventas? Es hoy, hoy tenemos ganas de tocar esta música, mañana voy a un teatro y toco el piano toda la noche vengo a hacer un concierto en la ciudad de Santa Fe, con el piano solo mañana o pasado hacemos un concierto con Gandini, un quinteto de cuerda me parece que eso es, la música es un lenguaje que da mucha libertad cuando la conoces entonces te permite disfrutar del rock, te permite disfrutar de la música contemporánea, de los folclores de los diversos países te permite poder interpretar esas músicas y conocerlas y a partir de ahí crecer como persona y conocer otros lenguajes y poder conectar con diferentes ámbitos y con diferentes gente así que para mí es un ejercicio de libertad y de aprendizaje permanente ¿Qué proyectos tienes para próximos años sobre fusiones de sonidos y asociaciones con maestros, compatriotas de estudios como Charlie García o Andrés Calamar? yo no tengo planes, en general no hay que hacer muchos planes porque mañana se te cae un pino en la cabeza y se fueron tus planes a la mierda quiero que mis hijos crezcan lindos y hermosos y que con el menor consentimiento posible y que puedan disfrutar las maravillas del mundo a eso si a lo mejor le voy a poner mucha garra conmigo no se puede explicar eso, hay alguna palabra que se llama swing que no se sabe, no se puede explicar eso, es metafísico, no tiene un nombre, una cara no puedes explicar eso, cuando llegas a un lugar y te sentís en casa y no sabes por qué y después te invitan a las casas a tocar el piano y todo es maravilloso igual que en tu barrio y por otro lado, bueno, amo a Fernando Vallejo, amo a Caicedo, a Caicedo, a mis colegas y las niñas amor, las niñas de esta tierra bendita, con la madre mía, las más hermosas del mundo Música Fresca